A lo largo de nuestra vida continuamente buscamos ese lugar que podamos llamar hogar. Para algunos esa búsqueda tiene un final claro. Encuentran un sitio donde pueden asentarse y sentirse plenos. Para otros, es una travesía interminable. Una aceptación de que la vida es como un río, siempre fluyendo, siempre cambiante, aunque a simple vista pueda parecer la misma corriente de agua. Cada instante es único y una vez que se ha ido, no hay vuelta atrás. La gota que pasa ya no regresará de la misma manera en que los momentos que vivimos se desvanecen en la memoria. Nuestra protagonista, Chihiro, es un reflejo de ese cambio. Desde el principio de la película, Chihiro se resiste a lo nuevo. Es una niña que se aferra a lo que conoce, temerosa del cambio, algo que Miyazaki nos presenta con sutileza en cada gesto, en cada mirada de incertidumbre. Sin embargo, esa resistencia al cambio es irónicamente la única constante en su vida. Al igual que todos nosotros, Chihiro atraviesa transformaciones que en su momento parecen imposibles de enfrentar, pero que al final resultan ser el combustible que impulsa su crecimiento. La Chihiro que entra al túnel no es la misma que sale al final. Esta transformación es el eje de la película y se manifiesta no solo en su carácter, sino también en su nombre, un símbolo clave de su identidad en este viaje de autodescubrimiento. Chihiro experimenta un proceso de maduración que refleja esta dicotomía. Comienza siendo una niña inocente y dependiente, pero las pruebas que enfrenta la moldean y la llevan a una comprensión más profunda de sí misma y del mundo que la rodea. Como todos los grandes relatos del crecimiento, el viaje de Chihiro trata sobre aprender a aceptar que la vida está llena de incertidumbres, que el cambio es inevitable y que aunque el camino pueda ser arduo, es también un viaje de autodescubrimiento. El director Hayao Miyazaki es un maestro en el arte de la narración visual y el viaje de Chihiro. Es una de sus obras más poderosas en ese sentido. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir tanto la belleza como la complejidad de la experiencia humana. Aunque el mundo que crea está impregnado de una fantasía exuberante, es también un espejo de nuestra propia realidad. Las criaturas y espíritus que habitan este mundo no son solo personajes de cuentos, sino símbolos de nuestras propias luchas internas y externas. El contraste entre luz y la oscuridad, entre lo antiguo y lo moderno, refleja las tensiones que existen dentro de cada uno de nosotros. Miyazaki nos invita a mirar más allá de la superficie, a observar con atención los pequeños detalles que revelan grandes verdades. El viaje de Chihiro también puede verse como una metáfora del autodescubrimiento. En muchas culturas, el nombre propio es una expresión de la identidad y el alma, y al perderlo, los personajes pierden su esencia. Chihiro debe aprender a mantener su identidad y recordar quién es para poder liberar a sus padres y regresar a su mundo. El mundo que Miyazaki crea en el viaje de Chihiro está lleno de criaturas espirituales que representan diferentes aspectos de la naturaleza y las emociones humanas. La casa de baños, que podría considerarse el centro del mundo espiritual, es un lugar de trabajo agotador y burocrático, donde los espíritus van a purificarse, pero también a disfrutar de los placeres materiales. Este espacio simboliza la codicia y la desconexión de los valores tradicionales que Miyazaki percibe en la sociedad moderna. Los artefactos tradicionales en el túnel que Chihiro y su familia cruzan, por ejemplo, son vestigios de un pasado que Japón, y por extensión el mundo, ha comenzado a olvidar en su apresurada carrera hacia la modernidad. Estos objetos, testigos de un tiempo en el que los dioses y los espíritus eran reverenciados, contrastan con el parque temático abandonado, una representación clara de cómo la modernidad ha intentado recrear e incluso tribalizar las viejas costumbres y creencias. Este parque, una sombra de lo que una vez fue, simboliza el intento fallido de capturar y preservar un pasado idealizado, un pasado que, como el agua de río, ha seguido su curso. El personaje de Sin Rostro es una clara representación de la avaricia y la deshumanización. A medida que Sin Rostro consume más bienes y poder, se vuelve una criatura monstruosa y descontrolada. Este personaje simboliza el peligro del consumismo desmedido, donde las personas pueden perderse en el deseo insaciable de más, sin encontrar verdadera satisfacción. La modernidad es un tren imparable, un vehículo que avanza a una velocidad vertiginosa, y aquellos que no logran adaptarse a su ritmo, quedan irremediablemente rezagados. Para Miyazaki, esta es la tragedia de la vida contemporánea, el hecho de que, en nuestro afán por avanzar, a menudo dejamos atrás lo que realmente importa. Shihiro es también un símbolo de la identidad personal, y de cómo este puede verse amenazado borrado por fuerzas externas. Cuando Ayubaba le roba su nombre y le da uno nuevo, Zen está intentando controlarla, despojarla de su identidad. El acto de recordar su nombre verdadero es lo que le permite a Shihiro mantener su sentido de sí misma, resistir la opresión y finalmente encontrar una salida. En este contexto, el nombre de Shihiro no es solo una etiqueta, sino una representación de su ser más profundo, de su historia y de su futuro. La pérdida y recuperación de su nombre es uno de los temas más poderosos de la película y resiona profundamente con cualquiera que haya sentido alguna vez que su identidad estaba en peligro. Este mundo espiritual en el que Shihiro se adentra, no solo es diferente al mundo humano, es una inversión de él. En este lugar, las jerarquías y las normas se han volteado y aquellos que en el mundo humano se consideran superiores son aquí despreciados y temidos. Los comentarios como apestas humano son indicativos de esta inversión. Los humanos que en nuestro mundo tienden a dominar y explotar el entorno son en este mundo una molestia, algo indeseable. Esta versión irónica es uno de los muchos toques de genialidad de Miyazaki que utiliza esta dinámica para hacernos cuestionar nuestras propias actitudes hacia el mundo que habitamos. Shihiro, al igual que todos nosotros, experimenta momentos de desesperación. Sus lágrimas que fluyen a lo largo de la película son una respuesta a la abrumadora presión de tener que adaptarse a un mundo hostil y desconocido. Pero, a través de estas lágrimas, Shihiro también encuentra fuerza. Cada desafío que enfrenta, cada obstáculo que supera, le acerca un paso más a la adultez. Este proceso de crecimiento no es fácil ni lineal y está lleno de momentos de duda y miedo. Pero es precisamente a través de estas experiencias que Shihiro descubre su verdadero poder. El viaje de Shihiro es un cuento sobre el crecimiento, sobre la transformación personal, pero también es una reflexión sobre la relación entre el individuo y la comunidad, entre el pasado y el presente, y entre lo humano y lo espiritual. La Shihiro que emerge al final de la película es una joven que ha aprendido a valorar el sacrificio, la empatía y el coraje. Ha dejado atrás la inocencia infantil, pero ha ganado algo mucho más valioso, la comprensión de que la verdadera fortaleza viene de la capacidad de adaptarse, de cambiar y de recordar quién eres, incluso en las circunstancias más difíciles. Al final, el viaje de Shihiro nos recuerda que la vida es un proceso de transformación, constante, y que aunque el cambio puede ser aterrador, es también lo que nos define. Como Shihiro, todos nosotros estamos en un viaje, navegando entre lo que hemos sido y lo que estamos destinados a ser. Y al igual que en su historia, la clave para sobrevivir es recordar nuestro verdadero nombre, nuestra esencia y no perderla de vista, sin importar cuán caótico sea el mundo a nuestro alrededor. Hey, antes de irte, ¿estás listo para llevar nuestra relación al siguiente nivel? Entonces te invito a unirte en mis transmisiones en vivo en la plataforma morada, seguirme en mis redes sociales para estar más conectados, suscribirte al canal, dejar tu pulgada arriba y, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.